Hola amigos de Sal el Sol, mi nombre es Adrián Gutiérrez Ávila y hoy 13 de septiembre vengo a hablarles de las 100 o una de las 100 cosas que todo mexicano debe de saber. ¿Por qué son héroes los niños héroes? Cuando estamos chicos en la escuela nos enseñan la historia de los niños héroes de Chapultepec, nos sentimos orgullosos de ellos, queremos ser como ellos, pero conforme vamos creciendo la historia se va distorsionando y nos van diciendo a veces que ni fueron héroes, ni eran niños, ni existieron y eso hay que remediarlo y el día de hoy te vengo a decir por qué son héroes los niños héroes. En ese entonces, en 1847, las batallas no eran como te la imaginas hoy, que llega un avión y llegan tanques y se realizan en tiempo récord, no. Desde 1846 el ejército norteamericano estaba invadiendo nuestro país, tardaron casi nueve meses en llegar a la ciudad de México y antes de la batalla de Chapultepec hubo dos batallas, la de Churubusco y la de Molino del Rey. A los niños héroes de Chapultepec, que eran cadetes de 12 a 18 años, les dijeron váyanse a su casa, ustedes no tienen por qué pelear esta batalla. Los que habían sobrevivido a las batallas anteriores y el batallón de San Blas eran quienes iban a enfrentar la batalla de Chapultepec. Muchos de ellos se fueron y tuvieron tiempo para hacerlo, pero hubo unos cuantos, alrededor de 20, 25 cadetes, que dijeron nosotros nos quedamos y peleamos al lado del batallón de San Blas y del ejército mexicano contra la invasión norteamericana. ¿Por qué son héroes los niños héroes? Porque el ejército norteamericano, desde Veracruz hasta la Ciudad de México, había ganado todas sus batallas. Los que se quedaron sabían que se iban a morir. Y en un México, en 1847, donde ni siquiera teníamos himno nacional, donde no existía ese amor para la patria que hoy tenemos, esos niños hicieron el primer acto verdadero de amor por nuestro país. Decidieron quedarse a pesar de que se iban a morir y así sucedió. Por eso el grito de murió por la patria nos enchina toda la piel y nos pone orgullosos porque verdaderamente murieron por la patria.